Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. OPS recomienda al Ministerio de Salud descentralizar las pruebas de COVID-19 para que sean aplicadas a personas asintomáticas. Diócesis de León se prepara para la gritería el próximo 7 de diciembre. Más de 400 denuncias por violencia y acoso ha recepcionado el movimiento María Elena Cuadra en lo que va del año. Condenan a siete años de prisión al preso político Lázaro Rivas por robo de un sombrero, asegura su hermano. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.